La campaña solidaria en pro del Centro de Parálisis Cerebral Tuvo un ganador Ayer por la tarde el señor Grover Moisés Aria se llevó un auto cero kilómetros Ya tenemos a la persona ganadora Ya tenemos el número Y es el siguiente Don Grover Moisés Ana Saavedra Con el número 000182 Yo la verdad que estoy con mis pelos erizados como dicen feliz de la vida Soñaba pero soñaba que de las personas que nos habían colaborado al Centro Benjamín Apoyando al Centro Parálisis que se haya llevado el premio Y así que hoy me emociona pensar de que Avícola Sobía va a venir aquí Y uno de sus trabajadores o quien sea va a venir a llevarse el auto cero kilómetros La Red 1 estuvo presente apoyando esta iniciativa Siempre nunca dejar de lado lo que es la ayuda Y por ahí se nos ve o se los ve poco en pantalla las personas que vienen a dar la cara Pero es todo un canal desde el área de postproducción Gerencia, dirección que apoyan siempre estos eventos Así que ojalá que dé sus frutos Y que podamos seguir trabajando en conjunto en el futuro Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Entrar al futuro con el corazón Bueno drawn al reducción Paso pero la gente me emociona ¡No hay esperanza sirva risa! ¡ może ya estuve que hacerme laotic bara! ¡Kью en estar así el corazón de nuevo! Pintarse la vida